Estamos a punto de comenzar la universidad en Genial Maggi, una escuela católica pequeña en los universos de Filadelfia. ¿Puedes estar bien, papá? Ah, no tengo que estar bien. Oye, esta es la mía. Esta es la mía. ¿De qué? En serio quería ser enfermera. Hoy es conocida por ser excelente escuela para... ¡Suscríbete al canal!